A todos nuestros televidentes, el número ganador del sorteo anterior, 34-83. Y así damos inicio al juego de las balotas que han sido previamente pesadas y certificadas por los delegados de ese sorteo. Juguemos en la fantástica y mucha suerte para todos. Llegó a Colombia a Raspa y Listo, la manera más fácil de hacerte millonario. Son 34 mil millones de pesos en premios. Encuéntralo en todos los puntos supergiros del país y cambia tu vida en un instante. Raspa y Listo, autoriza Col Juegos. Se detienen las balotas y llega el momento de conocer el número ganador de la tarde de hoy. En la primera balota tenemos el número 0. En la segunda balota, el número 1. En la tercera balota tenemos el número 8. Y en nuestra cuarta y última balota tenemos el número 3. 0-1-83. 0-1-83 es el número ganador de la tarde de hoy, 21 de mayo del año 2022. Felicidades a quienes acaban de ganar con este número. Y saludamos de manera muy especial a todos aquellos televidentes que nos siguen desde el municipio de Maates, en el departamento de Bolívar. No se pierdan un próximo sorteo hoy a las 8 y 30 de la noche. La fantástica, la que paga ganar. Feliz tarde para todos.